¡Suscríbete! Mientras la mesa está servida, para que los besos disfruten en medio de una orgía. En que nos conden sueños, otra realidad. Mientras la mesa. No estás ya, no sigas llorando Tu hijo ha muerto Que se siente no ser nada Seguir la farsa por todos tan bien actuada Ser cómplices de mentiras Presos de poder y democracia Es que pensar que el frío Nos podrá congelar Amor, sé que no te encontraré En el hielo Abro un mar de sangre entre los dos Tanta gente condenada Nace sin saberlo Siempre habrá por qué vivir Por qué voy a dejar Por qué morir En el hielo 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 Gracias por ver el video.